Amigos, el día de hoy ya podemos desbloquear nuestro planeador de APA y también podemos conseguir la espada especial de Soka Llegó por fin el día en el cual todas las misiones del evento de Avatar ya se pueden completar Así que vamos dentro de una partida y les enseño exactamente cómo es que ya se pueden hacer estas misiones Y primero tenemos que conseguir las misiones del chakra del sonido y una vez que lo hayamos desbloqueado nos van a abrir las misiones del chakra de luz Ya estando dentro de una partida hay una misión que nos pide que visitemos a Ang, a Katara, a Top y a Zuko Esas son sus cuatro ubicaciones y hay que tomar un regalo de cada uno de ellos Así que vamos Ahora sí, a lo que veníamos, veníamos con Ang, quiero el regalo de Ang Ahí está, Ang me regala esto y ya llevamos uno Hay otra misión la cual nos dice que tenemos que visitar dos templos en una misma partida Ya visitamos el templo de Ang, ahora vamos con Katara Bueno, venimos con Katara Ah mira, nos llevamos una misión de visitar dos templos en una misma partida Venimos con nuestro amigo Zuko, a ver qué nos dice Hola Zuko Y aún así también estando dentro de la tormenta venimos con Top Danos un regalo, es más bastante, compramos esto para curarnos Otra misión nos va a pedir que recojamos cuatro peces Para eso después de pescar algunos simplemente venimos, los tomamos Y hay que tomar cuatro peces para tener esa misión Como ven, ya tenemos esa misión completada Eh mira, con esa misión yo ya conseguí a APA No tenemos que conseguir todas las misiones para conseguirlo Pero ahí está, ya tenemos a APA desbloqueado Y el chakra de luz Otra misión del avatar nos va a pedir que eliminemos oponentes con cuatro tipos de armas diferentes Esto incluye también los pergaminos del avatar Pueden ser escopetas, pistolas El chiste es que tiene que ser cuatro diferentes tipos de armas Ya me faltaban dos Y como ven, ya tenemos nuestra misión completada Y como última misión nos dice que tenemos que recoger pergaminos en cuatro partidas diferentes En este caso solo me faltaba uno Y como ven, ya tenemos ahora sí todas las misiones completadas del evento de Avatar Para eso nada más tendríamos que regresarnos al lobby Y ya deberíamos tener todas nuestras recompensas del mini pase desbloqueado Así que vamos a verlas Ya conseguimos la espada especial de Soka Vamos a ver que tenemos 2100 de Chi Y el planeador de APA por fin Ah amigos, llegó por fin ese día en el cual tenemos esas recompensas Recuerden que si quieres sacar esta recompensa con tus amigos No olvides mandar este video para que así puedan tener los dos su planeador de APA